No sufras cariño mío La garza me lo dijo y me lo puso al estero Mira cómo está mi alma sufriendo por un vianero Él me mira y me desprecia sabiendo que yo lo quiero Yo llevo desde aquel día toda una vida de pena Tristeza y melancolía le nota la luna llena Él no sabe que en mi alma llevo una larga condena Cuando llega la mañana Con fresco lora más franco La garza borda de angustia El llano que quiero tanto Ella se oculta del río, de los palmares y el viento Le da pena con su llano que sepa su sufrimiento Luego se va a una laguna con su cruel padecimiento Ella se oculta del río, de los palmares y el viento Le da pena con su llano que sepa su sufrimiento Luego se va a una laguna con su cruel padecimiento De noche volvió a tu lares Con sus alas de lamento Ahora jamás volará Porque le pesa el tormento La madrugada clarita le está preguntando al día De qué morirá la garza Qué pena la mataría El romance de una garza En el llano no sabía La madrugada clarita le está preguntando al día De qué morirá la garza Qué pena la mataría El romance de una garza En el llano no sabía ¡Ey!